¿Qué haces con ese imbécil? Él no sabe cómo tocarte Él nunca saborea tu beso Y yo muero por tu labio besarte No te busques en su cama Dime qué haces con ese idiota Se duerme si llega la noche Y no te da lo que te toca Y yo aquí muriendo Como un perro en celo Dile a ese bobo que él es un cortico Que él no te llega donde yo te llevo Pero aunque quiera no me perteneces Aunque te quiera tienes otro dueño Él no te da lo que mereces Eso me da tremendo genio Esta noche voy a robarte Porque yo quiero la flor más hermosa De sus brazos voy a arrancarte Aunque me llamen el ladrón de rosas Que me llamen el ladrón de rosas Yo sé que el amor no vas a encontrar buscando en sus ojos Que ya está cansada de estar viviendo en una mentira Dile que soy yo el que tengo la llave pa' tu cerro Y que sientes asco cuando él cerquita de ti respira Si el de carro viejo mucha bulla poco avance Dile que se tome un break Y que ahora llegó mi chance Que él no encuentra ni con GPS tu punto G Ni tampoco cualquier lunar que tienes donde nadie ve Pero aunque quiera no me perteneces Aunque te quiera tienes otro dueño Él no te da lo que mereces Eso me da tremendo genio Esta noche voy a robarte Porque yo quiero la flor más hermosa De sus brazos voy a arrancarte Aunque me llamen el ladrón de rosas Que me llamen el ladrón de rosas Que haces con ese imbécil Él no sabe cómo tocarte Él nunca saborea tu beso Y yo muero por tu labio besarte Pero aunque quiera no me perteneces Aunque quiera tienes otro dueño Él no te da lo que mereces Eso me da tremendo genio Esta noche voy a robarte Porque yo quiero la flor más hermosa De sus brazos voy a arrancarte Aunque me llamen el ladrón de rosas Aunque me llamen el ladrón de rosas Mira, esta noche te voy a buscar preciosa Ando con el Luzan Y ma Horóscopo Dian René